Hola queridos amigos, muchísimas gracias por recibirnos en sus hogares y por acompañarnos en este bloque de nuestro programa dedicado a la consulta ginecológica. Sí señor, señora, usted hija, niña, incluso por favor, todos están invitados a este consultorio ginecológico donde aprendemos un poquito más de los órganos internos, del proceso de la procreación en este consultorio y para eso evidentemente necesitamos el apoyo de un especialista y nos acompaña la doctora Eva Obregón, médico ginecostetra. Para hablar de una entidad bastante común, bastante común y que se parece mucho a la que ya hemos hablado que se llama miomatosis uterina. Es decir, a muchas mujeres, muchísimas mujeres, creo que es alrededor del 25-30% a partir de los 40 años llegan a tener miomas uterinos que se tratan de tumores absolutamente benignos y que son frecuentemente descubiertos a través de un examen ecográfico y por algunos síntomas que eventualmente pueden dar. Pero hoy día vamos a hablar de una especie de miomatosis uterina llamada adenomiosis. Y justamente esa es nuestra pregunta. ¿Cuál es la diferencia, doctora Obregón, entre la miomatosis y la adenomiosis? Maravilloso. Vamos a hablar de eso porque todos tienen que escuchar, en especial a los varones, los papás, los esposos y los compañeros de trabajo para que nos entiendan a nosotras. La adenomiosis es un tipo de endometriosis. Ajá. Es un tipo de endometriosis. Y recuerden ustedes que más o menos hasta hace dos años habían calculado que en el mundo había 200.000 mujeres en edad fértil y de ellas el 10% tiene endometriosis. Y de ese 10%, de repente el 30% de ellas, que es un montón de millones de mujeres, tienen adenomiosis y se parece mucho clínicamente a los miomas porque puede causar sangrado y dolor. Pero es un tipo de endometriosis. Un tipo de endometriosis. Y hemos hablado que la endometriosis se trata de que... A ver, doctora, usted tiene ahí, ¿no es cierto? Vamos a ver. Un ejemplo perfecto. Con la cámara, vamos a mirar, ¿ya? A ver, el endometrio, doctora, por favor, porque justamente se trata de... Endometrio fuera de lugar. Por favor, doctora. El útero está compuesto por un músculo. Toda esta forma de pere es un músculo. Es el músculo uterino. Dentro de eso hay una capa interna que ven como un color grosella, este... Un poquito más oscuro. Pálido, ¿no? Pálido. Ese es el endometrio. Todos los meses ese tejido crece para que llegue a formar un nido para que espere el embarazo. Esa es su función. No llega el embarazo, ¿qué ocurre? Cae a través de la vagina y eso es lo que llamamos regla. O sea, todos los meses el tejido endometrial que no logró anidar un embarazo se va a caer. Ese es lo normal, lo que ocurre todos los ciclos en la mujer. Sin embargo, hay una enfermedad que se llama endometriosis en la cual ese tejido puede ir a través de las trompas, invadir el ovario, invadir los tejidos aledaños, pero en especial la adenomiosis es cuando invade el mismo músculo del útero. O sea, se infiltra. Se infiltra. Y infiltra, empasta todo el músculo del útero. Entonces hay dos tipos de adenomiosis. La difusa, que quiere decir que todo el músculo está infiltrado, no logras distinguir cuál es el tejido, entre comillas, original del tejido infiltrado. Y otro que le llaman el adenomioma, que está focalizado en una zona, la endometriosis, y ecográficamente parece un mioma, pero no es un mioma. Es un adenomioma, es el tejido enometrial infiltrado en el músculo. Infiltrado. Acá, por favor, para que me escuchen las personas. O sea, una cosa es el implante, cuando se implanta algo que uno tiene más o menos definido, el implante. Pero cuando un tejido se infiltra, penetra en el tejido. Entonces esto también tiene influencia hormonal. O sea, que cuando sigue bien el golpe hormonal, ese tejido que está infiltrado se inflama y crece. Y por eso la paciente va a estar de dolor intenso, de sangrado, de molestias muy grandes. Aunque hay un porcentaje de pacientes que puede ser asintomática, sobre todo cuando todavía están jóvenes. Generalmente los síntomas van a ir a partir de los 35 años. Aunque hay chicas que siendo jóvenes ya comienzan a tener bastantes molestias. De acuerdo, doctora, tenemos una imagen en la espalda en la cual hay diferentes localizaciones. Usted dijo que hay uno difuso, que es rum, que invade todo. Y hay otros localizados, digamos. Y sobre todo el que le llamamos adenomioma es cuando se localizan casi en una sola zona y forman como una bolita. Y por eso es que puede confundir con el mioma. Pero ojo, el mioma no es tejido enometrial. El mioma es el músculo, es un tipo de músculo, que es una masita. Perfecto. Doctora, ¿esto hace un ótero inviable para la fertilidad? Muy buena pregunta. Sí y no. Hay pacientes que inclusive a pesar de tener esos problemas de adenomiosis pueden salir gestando. Cada caso tiene que ser evaluado individualmente. Porque si la paciente tiene adenomiosis es altamente probable que tenga endometriosis. Porque les vuelvo a decir que este es un tipo de endometriosis. Entonces podría ser que tenga endometriosis y también que esté afectando los ovarios, por ejemplo. O que esté afectando las trompas. Y por lo tanto debe recibir el tratamiento adecuado. Muy bien. Yo me imagino que esto debe producir incluso deformaciones uterinas, doctora. Especialmente en estadios avanzados. Sí, cuando ocurre una suerte de infiltración tal que solamente una de las dos paredes se infiltra, que generalmente es la cara posterior, se ve que la cara posterior del útero se hace bien gordita, bien gruesa y la pared anterior sigue siendo de tamaño normal. Eso le quita espacio al bebito, teóricamente. Más que todo lo que le quita es un tema de receptividad, de calidad de ambiente interno. Porque acuérdate que no solamente el útero, la cavidad uterina, no solamente es un espacio físico, sino hablamos de un equilibrio de todos los receptores, de cómo se transportan los nutrientes. La implantación de la membrana, de la placenta. Ese tipo de cosas se ve dificultada. Se podría dificultar. Gracias a Dios, no en todas. Por eso le digo que hay que individualizar cada caso. De acuerdo. ¿Tratamientos, doctora? Excelente pregunta. Va a depender del momento en la vida y la división que tenga la paciente. Por ejemplo, si es una paciente joven que todavía no quiere tener bebés, entonces nos vamos a centrar el tratamiento en hacer que la endometriosis, porque este es un tipo de endometriosis, se apague. ¿Y eso es tratamiento hormonal? Generalmente tratamiento hormonal, correcto. Que puede ser desde pastillas, a veces un dispositivo intrauterino especial, inyecciones. Cada caso es diferente. ¿De acuerdo? Pero si es una paciente, inventemos, de 45 años, con tres hijos y que viene conmigo con muchísimo dolor, que necesite de repente una cirugía, se tendrá que hacer. Y casos ya en los cuales no hay ninguna respuesta al tratamiento médico y tiene paridad satisfecha, ojo, que ya tiene los hijos que deseaba, a veces se tiene que decidir hacer histerectomía, pero eso ya es el último recurso. Se deja como último recurso la histerectomía. Y acá hay que encontrar un caso muy cercano, evidentemente, para poder hablarlo. Acá hay que comprender dos cosas. Es el dolor crónico femenino, que coincide con la ovulación y la menstruación. Y la calidad de vida de esa paciente es la que hay que evaluar. Esto es algo que es fundamental. O sea, yo le digo, por bastante experiencia que tienen un tema, es que una cirugía a tiempo a veces puede cambiar de vida, incluso cambiar la relación de pareja. Porque este sufrimiento es mensual, doctora. O sea, no es mensual, es cada 15 días. Ni siquiera es mensual, es quincenal. Y es un sufrimiento que impide las actividades diarias. Entonces, imagínese, usted está con una enfermedad que te viene cada 15 días, con dolores que te impiden trabajar. Y eso, a la larga, es un motivo para pensar seriamente en una decisión radical. Es mi opinión. ¿Qué opina usted? Bueno, definitivamente tiene que buscarse ayuda. Porque nuestra sociedad, como lo hemos conversado en otras oportunidades, ha normalizado el dolor. Y nos hacen creer desde pequeñas que no, es normal que nos duela. Y no es cierto. Todas las mujeres con la menstruación van a tener un cierto disconforto, o sea, una molestia, pancita inflada, una sensación así, pero no estar doblada en dos dolores, eso no es normal. Tiene que buscarse ayuda, por más que tu mamá y tu abuelita lo hayan sufrido. Eso no es normal. Yo creo que ese va a ser nuestro mensaje final, queridos amigos. El dolor no es normal. Y si es que hay dolor relacionado con la ovulación y la menstruación, usted, su hija, los familiares que nos están viendo, deben acudir a un examen ginecológico para descartar la verdadera causa de ese dolor y tomar las medidas preventivas para después no tener problemas si uno desea descendencia. Correcto. Muchísimas gracias a la doctora Evo Obregón. Clarísima, como siempre, en todos sus acertados comentarios. Nosotros, amigos, regresamos con más, con un programa súper interesante que tenemos aún. Gracias, regresamos. Por ahí es que sale entonces la gran necesidad del famoso corazón artificial. ¿Para qué? Para que se pueda curar el corazón en tanto otro está trabajando. Todavía eso es algo experimental. Los grandes descubrimientos para el corazón se han demorado tiempo en madurarse. Todavía no tenemos el corazón artificial que permita, digamos, su utilización en grandes poblaciones. Se utilizan en centros muy especializados. Felizmente en Perú existen, como el INCOR, donde existe esa tecnología, pero no es posible utilizarla indiscriminadamente. Entonces, hay limitaciones. Por lo tanto, cobra validez lo que mencioné anteriormente. Cobra mucha importancia. Esta zona se inflama y los ojitos aparecen que están salidos. Como si estuvieran que se te fueran a caer los ojos, así, ojo abierto, grande, salido para afuera. Exacto. Y esa es una característica. Y a veces es irreversible, doctor. A veces es irreversible y puede haber complicaciones. Hay pacientes que también, de tanto que ese ojito está hacia afuera, se daña lo que es el nervio óptico. Hacen problemas importantes. Requieren cirugía y sí, sí puede haberse. Uf, tremenda enfermedad, doctor. O sea, ahora, ¿cómo se combate esta enfermedad? Me imagino que tratando de anular la función tiroidea. O sea, hay, existen medicamentos, afortunadamente existen muy buenos medicamentos para manejar la glándula tiroides. Ya sea para que funcione más o para que funcione menos. O sea, hay muy buenos medicamentos y son asequibles al público. Sí, el medicamento que usamos en este caso es el Tiamazol. Aparte de proteger el oído de que no hubiese nada, como lo estáis explicando, también permite que la conducción de sonido se aumente, se amplifique y lo aumenta 17 veces. ¿Para qué? Para que esa energía que está llegando por una onda sonora se pueda transmitir del tímpano que está unido a la cadena ocicular hacia el oído interno. Y cada desplazamiento... Son vibraciones. Esa vibración desplaza el tímpano y desplaza la cadena ocicular que luego va a empujar porque tiene como un pistón que se llama estribo a la ventana oval. ¿Para qué? Para que la fuerza de sonido no se convierta, de ser una onda física, a una mecánica. Porque se va a desplazar, ¿qué cosa? Va a continuar el movimiento, pero ya no por vía aérea, sino por una parte hidráulica. Porque dentro del oído interno tenemos líquido, tenemos un líquido interno que permite que por ahí se transmite el sonido. Hola, muchísimas gracias amigos de sus casas. Muchas gracias por recibirnos en sus hogares y por compartir con nosotros este nuestro consultorio cardiológico. Hoy día nos acompaña mi buen amigo, el doctor Rafael Doit, médico cardiólogo, para hablar de una enfermedad de la cual ya hemos hablado en otros órganos. Nosotros en este programa ya hemos tocado dos temas importantes. Uno es, por ejemplo, la insuficiencia renal. Y hemos tocado otro tema que se llama insuficiencia respiratoria. Hoy día vamos a hablar en nuestro espacio cardiológico de la insuficiencia cardíaca. Cuando el órgano principal es, valga la redundancia, insuficiente para cumplir su función. Y esto se debe a múltiples cosas. Vamos a referirnos a dos principalmente, pero le voy a preguntar al doctor Doit, como primera pregunta, dándole la bienvenida, ¿a qué le llamamos insuficiencia cardíaca? O más bien, ¿cómo se produce? La definición básica ya la diste, ¿no? Es cuando un órgano o un sistema no cumple adecuadamente las funciones que se le han asignado dentro de toda la orquesta metabólica que tiene un ser humano. ¿Ok? Entonces, pero yo quisiera precisar un poco más lo que significa esta insuficiencia respiratoria, renal, hepática o cardíaca. Significa un estadío avanzado de múltiples enfermedades o de múltiples causas que te llevan a lo que podríamos decir el estadío no terminal, pero casi terminal. Más frustrante. De esta evolución, en la cual lo que ocurre es que en determinados niveles y en cardiología tenemos cuatro niveles determinados por la asociación americana en Nueva York, que tiene una antigüedad de casi 60, 70 años de definición, que son cuatro niveles, que son los que se utilizan, se van mejorando con el tiempo, pero son diversos estadíos de un estadío terminal de la enfermedad, que puede ser leve, moderado, severo, muy severo. Pero, en fin, estamos hablando cuando el órgano ya no está dando cuenta del encargo que se le ha dado. Ok. Por lo tanto, termina siendo muy importante determinar cuál es la causa primaria que llevó al corazón a esa insuficiencia. ¿Por qué? Porque de que yo controle, cure difícil, si es que ya llegó a la insuficiencia, pero de que yo controle la causa primaria, voy a hacer que el nivel de la insuficiencia sea reversible o empeore. Ok. Perfecto. Para que un órgano deje de funcionar, tienen que haber pasado por mil batallas. Dentro de esas, al final, eventualmente el cuerpo siempre se trata de adaptar porque el corazón, así como el payaso llorando, tiene que seguir la función, vamos a decir, el corazón sufriendo, tiene que, tú lo dijiste alguna vez, para curarse tiene que seguir trabajando, no puede hacer reposo. No. ¿No es cierto? Entonces es un órgano especial, porque enfermo tiene que seguir trabajando, no hay forma. Fíjate los ejemplos tan simples como, vamos, me rompo un hueso, con que me pongan a mí en no utilizar el hueso que me he roto, ya sea en reposo, me sientan en una silla o una mano, me ponen un cabrestrillo, o un cabrestrillo, claro. Ceso la función para que lo que se dañó se recupere. Inclusive, vamos a suponer que tengo una afección cerebral, o sea, tú dirías, pero ¿cómo puedo dejar de pensar? Te ponen en coma. Hay el coma inducido a través del cual cesan el ejercicio de las funciones cerebrales momentáneamente para que ocurra esa recuperación. Con el corazón no es tan fácil ni puede ser tan duradero. Por ahí es que sale entonces la gran necesidad del famoso corazón artificial. ¿Para qué? Para que se pueda curar el corazón en tanto otro está trabajando. Todavía eso es algo experimental. Los grandes descubrimientos para el corazón se han demorado tiempo en madurarse. Todavía no tenemos el corazón artificial que permita, digamos, su utilización en grandes poblaciones. Se utilizan en centros muy especializados. Felizmente en Perú existen, como el INCOR, donde existe esa tecnología, pero no es posible utilizarla indiscriminadamente. Entonces, hay limitaciones. Por lo tanto, cobra validez lo que mencioné anteriormente. Cobra mucha importancia. Yo tengo que controlar la fuente primaria de esa enfermedad primaria que provoca la insuficiencia para tratar de volver esa insuficiencia lo más leve posible. De acuerdo. Acá vamos a ver, amigos, en unas imágenes que tenemos en pantalla, cuáles son las dos principales, hay más, pero las dos principales razones por las cuales un corazón se puede volver insuficiente para cumplir su función. Por lo tanto, voy a invitar al doctor Doik para que nos acompañe a la pantalla a poder mirar estas imágenes. Adelante, por favor, señor director, muchísimas gracias. Vemos, doctor, dos corazones que parecen absolutamente diferentes y en realidad estructuralmente lo son. Y esto se debe a que han sido abusados en el trabajo, voy a decirlo, para que nos entiendan las personas. Bueno, a ver, son efectivamente los dos extremos de lo que llamamos las miocardiopatías, que generalmente son la base estructural para los problemas funcionales que implica esa insuficiencia o disfunción. La que tienes más cerca a ti es el engrosamiento de las paredes del corazón. Observamos que las cavidades cardíacas se han disminuido a expensas del crecimiento de las paredes. El músculo hipertrofiado. Exactamente. Nosotros, cualquiera que vaya a un gimnasio, sabe que cuando se ejercita un músculo, este músculo se hipertrofia, crece. Si yo ejercito ese músculo, lo sobre ejercito, el músculo va a tener la misma respuesta. Entonces, me pregunto, ¿en qué circunstancias es que se sobre ejercita un músculo para que tenga esa consecuencia? La cosa más común del mundo, la hipertensión arterial. Llega a tanta la presión que el corazón tiene que hacer un sobre esfuerzo. Porque encuentra una presión en las cañerías. Encuentra una presión, entonces tiene que hacer un sobre esfuerzo. Y ese sobre esfuerzo lo que hace es lo que sucede cuando levantas pesas, que terminas de levantar pesas y no te puedes ni rascar la espalda. Claro, pero eso ojalá fuera a quedara y fuera reversible. No, se va volviendo permanente. Entonces, yo hago esta pregunta siempre. ¿Alguna vez han visto ustedes a un levantador de pesas bailar ballet? No, es una persona que tiene movimientos torpes por esa musculatura. Entonces, para la gracilidad, esa elegancia con la que el corazón se tiene que contraer y relajar, la hipertrofia lo vuelve insuficiente. Porque primero, entra poca sangre y sale poca sangre, producto de esa contracción, al tener cavidades disminuidas. Eso perjudica la dinámica de irrigación de todo el organismo. Y a eso se le puede llamar insuficiencia cardíaca por una hipertrofia miocárdica. De acuerdo. Tenemos el otro extremo, que lo tiene más allá, más cerquita, el doctor Doik. Acá hemos tenido una miocardiopatía hipertrófica. Acá lo que tenemos es una miocardiopatía dilatada. Es decir, las cavidades que tienen un volumen normal, producto ya sea de la resistencia que encuentran o ya sea producto de la insuficiencia generalmente de las válvulas y le regresa más sangre de la que debería recibir, la cavidad comienza a exigirse a captar un mayor volumen del que normalmente recibiría. Entonces eso fuerza la capacidad que tiene el corazón de contraerse. Entonces cuanto más se estira la pita, menos capacidad tiene para juntarse. Más se estira la pita, menos capacidad tiene para juntarse. Hasta que llega el punto en el cual la pita se rompe. Y entonces la cavidad comienza a dilatarse. Esa miocardiopatía dilatada vuelve al corazón altamente insuficiente porque primero recibe más sangre de la que puede bombear y segundo, otra vez el fenómeno, llega a la circulación general menos sangre de la que debería recibir. Que es básicamente la insuficiencia. Y acá tenemos que decir, imagínese usted, señor, un globo nuevecito y un globo inflado seis veces. El globo nuevecito regresa rápidamente a su posición. Y el globo que ya se dilató, más difícil de que pueda concentrarse y hacer supera. Ley de Laplanche, si no me equivoco. Cuando algo se dilata demasiado, rompe su estructura, impide un nuevo regreso a su estado normal. Dos consecuencias de enfermedades crónicas cardíacas a las cuales no hay que llegar porque la prevención es la base para no llegar a esto. Prevención y detección precoz. Si me permites, para quedar con una prensa. Estos son cambios que ocurren en el corazón. Producto de estas dos realidades hemodinámicas que hablan del volumen. Detrás de cada una de estas consecuencias existen enfermedades que tienen que ser detectadas, diagnosticadas y tratadas para no llegar a estos estadios. La más común en la miocardiopatía hipertrófica, ya lo hemos mencionado, la hipertensión arterial. Para llegar a estas conclusiones, a estos cambios en la estructura del corazón, es que ha habido mucho tiempo para que ocurra esta modificación de una hipertensión no controlada. Para llegar a esta miocardiopatía dilatada, ha pasado mucho tiempo con una enfermedad valvular, con una enfermedad estructural de la musculatura, como son las miocardiopatías virales, por ejemplo, o la misma miocardiopatía isquémica, o haber tenido infartos previamente. Para llegar a este punto, es que pasó mucho tiempo. Entonces, en ambos casos estoy hablando de tiempo para el diagnóstico que fue desperdiciado. Tenemos que tener una actitud preventiva. Eso es lo que va a evitar que lleguemos a estos extremos. Amigos, no hay más que agregar. Creo que ha sido una clase magistral de la insuficiencia del órgano que se tiene que curar mientras trabaja. Nuestro corazón. Insuficiencia cardíaca, el doctor Rafael Doyle. Bienvenidos. Hola, amigos. Muchísimas gracias. Hola a todo el Perú. Gracias por acompañarnos en nuestro programa y por recibirnos en sus hogares. Esta, señoras y señores, es nuestra consulta con el endocrinólogo. El día de hoy nos acompaña el especialista en endocrinología, el doctor Darío Ugarte, del querido Hospital Nacional 2 de Mayo. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Y el tema que vamos a tocar es muy especial, muy específico, además, porque se trata de una enfermedad que tiene distintas presentaciones. Pero, fundamentalmente, se trata de la hiperfunción de la glándula tiroides. Nosotros ya hemos comentado acerca de esta glándula también muy importante que regula el metabolismo de nuestro cuerpo. También otorga la energía necesaria para poder realizar casi todas las funciones del cuerpo. Está situada en el cuello, forma de mariposa, tiene dos lóbulos, una pirámide y tiene dos enfermedades, finalmente, que pueden considerarse funcionales. La hipofunción, que funciona poco, mal o no funciona, y la hiperfunción, que funciona mucho y produce ciertos problemas. Justamente, una de esas enfermedades es la enfermedad de Graves-Basedo. Bienvenido, doctor Ugarte. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y aquel que ha visto alguna vez un caso de enfermedad de Graves, no se lo va a olvidar nunca. Es correcto, o sea, no se lo va a olvidar nunca. Coméntenos cómo es un paciente que tiene Graves-Basedo. Para todo esto, amigos, Graves-Basedo se llama por dos investigadores, el doctor Graves y el doctor Basedo, que le pusieron nombre a esta enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir en orden para ir diciendo cómo es un paciente con Graves-Basedo y por qué. Claro, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Cómo viene? Muy bien, muy importante esto. Hay que recordar, todos tenemos una glándula tiroides, ¿no? No, no puede decir, no puede hablar de la tiroides. Todos tenemos glándulas tiroides. Y podemos tener estas enfermedades de la tiroides en dos. Los problemas de la estructura, los nódulos y los problemas de función. Funciona mucho, funciona poco. De la glándula tiroides, cuando esta funciona mucho, la principal causa, 60-80% de las veces que funciona mucho, es la enfermedad de Graves. Esta es una enfermedad autoinmune. Significa que nuestro propio cuerpo genera anticuerpos contra el propio cuerpo, pero estos anticuerpos son muy especiales y lo que hacen es que esta glándula funcione demasiado. ¿Qué pasa cuando funciona demasiado? Es como darle mucho combustible al cuerpo, un estímulo muy importante, porque normalmente la hormona tiroidea sirve para que nuestro cerebro piense, nuestro corazón lata, el intestino se mueva, nuestro metabolismo esté normal. Si aumentamos hormona tiroidea, todo eso se va a acelerar. Vamos a estar tan despiertos que no vamos a poder dormir, vamos a tener ansiedad, aunque no haya ningún factor externo, uno está temblando como esperando que algo pase, aunque no haya ningún motivo. Como en la línea de partida, listo para... Exacto. O como si te vas a tapar un penal. Exacto. O algo así. Exacto. Entonces dan todos estos síntomas. Incluso tienen calor a pesar de que hay frío. Ahora que se viene el invierno, el paciente está un polito y tranquilo. Y tranquilo. ¿Sudoración? Sudoración. Hay sudoración también en los pacientes. Y cuando esto progresa, es cuando ya se nota uno más. Es cuando uno recién comienza a bajar de peso. Le da palpitaciones, el corazón le late bastante. El metabolismo aumenta tanto que se consume literalmente el músculo. El paciente pierde masa muscular y por lo tanto ya tiene debilidad. No puede levantarse, no puede caminar. Las palpitaciones son tan grandes. Tiene fiebre, una temperatura muy alta. Claro, hipertermia. Hipertermia. Y eso llega a la complicación severa que es la tormenta tiroidea. La tormenta tiroidea, doctores. Uf, tampoco me voy a olvidar nunca de algún caso de tormenta tiroidea. Es como si un paciente estuviera prendido en fuego. No lo miento. O sea, porque no hay nada para bajarle la taquicardia. No hay nada para bajarle la respiración. La sudora, es como si el señor saliera del horno. Exacto. Es impresionante por eso. Y hay una característica muy especial, doctor, que se ve que una persona se ve y a veces puede quedar así, que es una cosa que se llama exoftalmos. Explíquenle a nuestra gente por qué se produce y qué cosa es el exoftalmos. Claro, estos anticuerpos también circulan en toda la sangre, principalmente afectan la tiroides, pero también pueden afectar a la grasa y la parte muscular, los tejidos blandos que se encuentran detrás del ojo. Esta zona se inflama y los ojitos aparecen que están salidos. Como si estuvieran que se te fueran a caer los ojos, así, ojo abierto, grande, salido para afuera. Y esa es una característica. Y a veces es irreversible, doctor. A veces es irreversible y puede haber complicaciones. Hay pacientes que también, de tanto que ese ojito está hacia afuera, se daña lo que es el nervio óptico. Hacen problemas importantes, requieren cirugía y sí, sí puede haber. Uf, tremenda enfermedad, doctor. O sea, ahora, ¿cómo se combate esta enfermedad? Me imagino que tratando de anular la función tiroidea. O sea, hay, existen medicamentos, afortunadamente existen muy buenos medicamentos para manejar la glándula tiroides. Ya sea para que funcione más o para que funcione menos. O sea, hay muy buenos medicamentos y son asequibles al público. Sí, el medicamento que usamos en este caso es el tiamazol. El tiamazol es un medicamento que hace que esta glándula deje de trabajar tanto, que no produzca, que no fabrique tantas hormonas tiroideas. Esa es nuestra principal arma para tratar estos casos de hipertiroidismo. Y para un tratamiento que es definitivo, utilizamos lo que es el yodo radioactivo. Ajá, esa es otra de las cosas que también deberíamos explicar a las personas. Nuestra glándula tiroides funciona con yodo. Es fundamental, tanto así que nuestro país fue uno de los pioneros en acabar con una enfermedad endémica peruana de muchísimos años atrás que está reflejada en huacos incaicos y preincaicos, que era el bocio, que antes se llamaba incluso bocio endémico. ¿Y qué hizo el gobierno en ese momento con muy buen criterio? Fue, ¿qué es lo que todos consumimos normalmente con el alimento? Sal. Entonces, vamos a yodar la sal. Por eso comemos sal yodada. Exactamente. ¿Por qué? Porque eso ayudaba a que con el aporte de yodo, la glándula no se tenga que hinchar para poder funcionar. Exactamente. El bocio o coto, como se llama en la sierra, se produce cuando no hay un aporte suficiente de yodo. Entonces, esta tiroides se vuelve ávida de yodo, aumenta su tamaño. Para captar más yodo. Para captar lo que pueda. Claro. Exactamente. En este caso, en el hipertiroidismo, usamos un yodo muy, muy especial. Eso quisiera que nos explique, porque como la célula va a captar el yodo, hay un yodo que se utiliza para, voy a decirlo en frases, matar la célula. Entre comillas. Entre comillas. A ver, coméntenos, doctor, de qué se trata, porque me parece, esto es radiocirugía prácticamente. Claro. Aprovechamos que la glándula tiroides es la única glándula que capta con tanta avidez lo que es el yodo. Entonces, lo que se hace en el IPEN es fabricar un yodo muy especial que es radioactivo. Eso lo toma el paciente, habitualmente es una toma, hay pacientes que requieren dos, y ese yodo va hacia las células de la tiroides y las elimina, hace que no funcionen. De esta forma, esta glándula deja de funcionar. Ese es el tratamiento definitivo en todo el mundo. En todo el mundo. En todo el mundo y que lo tenemos también acá en Perú. Y lo que se hace en el Perú. Oye, ahora, estos pacientes por la radioactividad a veces tienen que estar un poquito separados de su familia, porque claro, es específico para ese paciente, ¿no? Y la radiación se sabe que puede causar mutaciones genéticas importantes, entonces creo que deben haber cambiado también las cosas, pero antes se solía separar a esta persona que estaba con el yodo radioactivo de la familia para que no exista esta radiación. Pero creo que ha mejorado muchísimo. Claro, sí, el yodo que se da, emite radiación gamma, esta radiación no es nociva, no nos genera otras mutaciones en el cuerpo, es una terapia segura, y sí, el paciente tiene que estar alejado de su familia sobre todo, porque esta radiación puede afectar sobre todo a las tiroides de los niñitos, que no queremos afectar, obviamente. Doctor, enfermedad de Graves-Basedow, vamos a ver que acá le hemos hecho un pequeño homenaje a estos dos investigadores de la glándula tiroides, y además ha sido una explicación tipo cátedra que nos ha dado el doctor Darío Ugarte para hablar de esta enfermedad. No solemos hablar de enfermedades específicas, pero como ya habíamos hablado de enfermedades tiroideas, nos correspondía hablar de una hiperfunción que realmente tenga síntomas que llamen la atención y que generen una enfermedad conocida. Muchísimas gracias al doctor Darío Ugarte, muchísimas gracias a queridos amigos de ustedes, y nosotros vamos con más de nuestro programa enseguida, por favor, no se vayan. Bienvenidos, queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa, además por recibirnos en sus hogares en todo el Perú. Amigos, estamos, este es nuestro consultorio de otorrinolaringología, oído, nariz y garganta, una especialidad muy, pero muy bonita, y además que abarca órganos muy pequeñitos a veces. En el oído uno trabaja con microscopio, el huesito del bartillo, yunque y estribo deben medir aproximadamente 3 milímetros y medio, 4 milímetros. ¿A 15? ¿Ah? Sí. ¿A 15 milímetros? Hasta 15 milímetros. El más grande. Pero están metidos casi en el mero medio de la cabeza. Pero funcionan como si fuera una orquesta. Y en esta orquesta hay un tambor, algo que separa el oído externo del oído medio y luego el oído interno. Esto que separa, que nos permite, por ejemplo, ducharnos, meternos al mar, meternos quizás a una piscina, al río, y que el agua no se meta a la oreja hasta el cerebro, es porque hay una membrana. Una membrana que funciona como si fuera un tambor. La vibración de un tambor en una banda. Y eso mueve los huesitos de tal manera que al final el oído medio y el oído interno llevan al cerebro para interpretar sonidos. Porque acá hay que entender claramente los sonidos, lo que yo estoy hablando ahora, son cosas, ondas físicas. Yo puedo, podría tocar el sonido, porque son ondas. Esas ondas chocan contra este tamborcito y este tamborcito vibra y da la sensación y el sentido del oído. Obviamente, para hablar de este tema súper especializado, necesitamos a un especialista. El día de hoy nos acompaña el doctor José Manuel Araníbar, otopediatra del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. Doctor, ¿cómo le podemos explicar a nuestros amigos que el sonido se podría tocar? Por favor, explíquenos. El sonido tiene que tener una fuente emisora de sonido. Y para que se transmite el sonido de un lugar a otro, tiene que viajar, viaja por el aire. Al atravesar el aire, se desplaza el sonido, generado en una onda emisora, se trasplaza y se va conduciendo por el aire. Entonces, si esta fuente sonora emite un sonido muy, muy fuerte, muy intenso, que se mide en decibeles, uno lo puede tocar, lo puede palpar, o sea, lo va a percibir. Uno pone la mano, uno va a sentir como el golpe de sonido, va chocando con la mano. Lo vemos claramente y es un poco exagerado. Cuando hay una explosión, cuando hay una explosión lo sentimos. Es tanto a veces que la explosión, aparte de sentirse la fuerza de energía, de explosión, también se transmite el sonido por ahí y te llega a pulsar. Y te llega a botar. Puedes volar hasta cinco metros con una explosión o a más, porque son ondas sonoras que son físicas. A eso voy. Ahora, imagínense ustedes lo específico que puede llegar a ser esta membranita que separa el oído externo del oído medio, que se llama el tímpano. Bueno, doctor, es un tamborcito perfecto, ¿no es cierto? Sí, y como bien lo dice el doctor, es un tambor. ¿Y qué hace un tambor? Amplifica el sonido. O sea, aparte de proteger el oído de que no inviese nada, como lo estáis explicando, también permite que la conducción de sonido se aumente, se amplifique y lo aumenta 17 veces. ¿Para qué? Para que esa energía que está llegando por una onda sonora se pueda transmitir del tímpano que está unido a la cadena ocicular hacia el oído interno. Y cada desplazamiento... Son vibraciones, ¿no? Esa vibración desplaza el tímpano y desplaza la cadena ocicular que luego va a empujar porque tiene como un pistón que se llama estribo a la ventana oval. ¿Para qué? Para que la fuerza de sonido no se convierta, de ser una onda física a una mecánica, porque se va a desplazar, ¿qué cosa? Va a continuar el movimiento, pero ya no por vía aérea, sino por una parte hidráulica, porque dentro del oído interno tenemos líquido, tenemos un líquido interno que permite que... Por ahí se transmite el sonido, ¿no? Entonces, una fuerza física, una fuerza mecánica a una fuerza hidráulica. Y a una fuerza electroquímica cuando llega al cerebro... Cuando ya llega al oído interno, ya se convierte en la cóclea, lo convierte en fuerza eléctrica... Es fuerza eléctrica. Y ahí se convierte en una sensación. O sea, es impresionante, amigos. ¿Dónde está el tímpano? ¿Cómo reconocerlo? ¿Y qué no hacer jamás? Vamos a irnos a eso, doctor. Vamos a la pantalla, por favor. Acompáñenos un segundo. A ver, adelante con la imagen que tenemos. Perfecto. Oreja. Paremos ahí un ratito, por favor, señores. Oreja. La oreja tiene una forma especial. No es casualidad, doctor. Es un amplificador también, ¿no es cierto? O sea, lo tenemos acá, ¿de acuerdo? Pero esta forma, además, tiene su forma para que el sonido entre mejor. O sea, ojo. Los perritos tienen sus oídos así, sus orejas así, y escuchan 100 veces más que nosotros. Básicamente por eso. Tenemos el conducto auditivo externo y acá está el tímpano. Explíquenos la anatomía del oído, por favor, doctor. El oído externo va a estar conformado por el conducto y la oreja. Y como bien lo dijo el doctor, el pabellón auricular va a amplificar, aumenta hasta 5 decibeles esa fuerza sonora, esa fuerza auditiva. Y luego, aparte que amplifica el sonido, lo conduce, porque lo direcciona como un embudo para que el sonido se siga transmitiendo por el conducto auditivo y este pueda llegar ¿hacia dónde? Hacia el tímpano. Avancemos. Hacia el tímpano, acá están los huesecillos y ahí está el oído interno. Adelante. Vamos a ver. Miren ustedes qué belleza porque tenemos una muy buena animación acá. Ahí está el sonido, cómo se va transmitiendo, ¿no? Ahí están las ondas sonoras. Las ondas sonoras mueven el tímpano. Acá lo vemos como se podría ver perfectamente en una cirugía, doctor. Exacto. Pero cuando entra, ahí está el tímpano y que comienza a producir vibraciones que luego son interpretadas. Ojo, esto llega al nervio. Y son nervios que salen del cráneo, doctor. O sea, es un nervio principal de los 12 pares craneales. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. ¿Qué sucede, doctor? O cuando hay un sonido o una explosión muy fuerte, ¡pah! Choca esto y puede romper el tímpano. Porque esa onda es física, golpea y ¡plac! Puede estallar el tímpano. Así es, doctor. Por suerte, ¿no? Ya el maltrato a la mujer ha disminuido. ¿Pero por qué? Porque aparte las explosiones que podían producir la perforación timpánica, también cuando las mujeres o las personas recibían una bofetada con un puño de mano cerrada, ¿no? Hacía que ese sonido se desplace y perfore el tímpano. Una cachetada en la oreja puede producir una perforación. Una caída en el mar, una caída en la piscina. Ah, este... ¿Qué más podemos decir? Lo peor. Acá eso es lo que yo quería llegar como para cerrar el tema. Alguien diría, ¿qué es lo más frecuente en una perforación timpánica? Doctor, no me creería si yo le digo que había gente que se rascaba el oído con punta de lápiz. Sí, sí, sí. O sea, imagínese un amigo que tajaba el lápiz para rascarse el oído en el colegio. O sea, una puntita. ¿El hisopo es bueno o es malo, doctor? No se imagina, doctor Borda. A diario, la licenciada de enfermería, salen afuera del consultorio de otorrino para los pacientes que se encuentran en espera poder explicarle que no deben usar hisopo. Por muchos motivos, ¿no? ¿Por qué? Porque al meter un hisopo dentro del conducto aditivo va a romper el sistema de autolimpieza normal, fisiológico que tenemos nosotros para limpiarnos el oído externo hacia afuera. Hay unos pelos que lo botan. Uno al meter hisopo rompe esos pelos, entonces al romper los pelos ya no se pueden expulsar ese cerumen. Y genera más cantidad de cerumen, además. Ah, sí. Otro que es más delicado todavía. Aparte, estos hisopos que dejamos en la casa, como lima es muy húmeda, a veces en los cuartos encontramos que rápidamente en la fruta se llena de hongos. Esos hongos que están en el ambiente se pueden poner en la punta del hisopo, entonces uno transmite sin saber que esa infección lo lleva hacia el conducto auditivo. Y lo más terrible ya es cuando los niños usan el hisopo y vienen los otros amigos a jugar con él y el chico que está con el hisopo acá viene y es presionado con el amiguito e introducen el hisopo hacia el canal y eso es terrible, produciendo hasta perforaciones. Perforaciones severas, hasta sale sangre del oído, dolor tremendo y posible pérdida de la audición. Otra cosa que no se debe hacer son los famosos lavados de oído que los debe hacer un especialista o un técnico especializado. Los lavados de oído también pueden perforar el tímpano y la perforación de tímpano, afortunadamente, la mayoría de veces, cuando es algo chiquito, puede llegar a cerrar solo, pero si no, es causa de sordera. Correcto, doctor. Correcto, doctor. Doctor, muchas gracias, porque acá hemos dicho muchas veces que el hisopo es para afuera de la oreja, no es para el oído, es para la oreja a veces. Nada más, ¿de acuerdo? Muy bien, queridos amigos, hoy hemos visto perforación timpánica el doctor José Manuel Araníbar en nuestro consultorio de otorrinolaringología. Muchísimas gracias, queridos amigos, por habernos acompañado el día de hoy. Espero hayan disfrutado del programa. Les aseguro que mañana estará un programa mucho mejor. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!